Hola a todos y bienvenidos a otro curso en video traído a ustedes por Moldeo Interactive. Mi nombre es Ignacio Bioli y en esta oportunidad les traigo cómo modificar reportes en Odu directamente desde el código sin acceder justamente a vistas de reporte. Cuando hablamos de un reporte hablamos de este tipo de vistas, que esto es un presupuesto simple con los datos de defecto de Odu, y en la opción imprimir, en este caso print, nos aparecería por ejemplo presupuesto u orden de venta y al apretar nos da la posibilidad de imprimir un pdf, si ver un pdf con información de nuestra empresa o bueno en este caso el presupuesto que le estemos haciendo a un cliente. Entonces hay formas de modificar esto mediante record, el attack record que ya la hemos visto en otro video y también hay formas de hacer nuestro propio presupuesto o nuestro propio reporte, que puede ser un presupuesto, una factura, una etiqueta, una carta aporte, depende mucho del país y del tipo de empresa. ¿Y qué nos aparecería en este botón? Bien, hay varias formas de hacer esto, pero la que nos gusta a nosotros es directamente desde un módulo y desde el código para poder hacer que esto sea escalable. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a primero identificar el modelo en el cual queremos que aparezca nuestro reporte. En este caso es el modelo de presupuestos que por la experiencia que tenemos en Odu, ya sabemos que es el sale order, pero una forma muy muy rápida es ir a la url y buscar en donde dice model, igual, lo que viene a continuación es el modelo, en este caso sale order. Teniendo este dato, nos vamos a nuestro módulo, a nuestro código. Es muy simple lo que hice fuera de cámara. Creé un archivo llamado report.xml y en el manifiesto lo llamé. Nada complejo. Vamos a trabajar directamente sobre este archivo. Este archivo que ya tiene el attack Odu barra Odu y data barra data que ya en Odu 10 no es necesaria, pero por una cuestión de costumbre en este caso la seguimos usando. ¿Qué hacemos para empezar? Para empezar vamos a crear lo que es hacer el llamado de la etiqueta y para mostrarles de paso para qué voy a utilizar el tema del modelo. Bien, voy a crear una tag de línea. O sea, esto viene a ser esto que está acá. Simplemente le di un enter para que podamos tenerlo entendido. La tag es report. Esto nos va a ayudar a crear el reporte. Y mediante un ID vamos a ponerle el nombre de identificación que puede ser, por ejemplo, report-custom. Como para tenerlo con un nombre claramente identificable. Vamos a usar el atributo string para ponerle el nombre. Y el nombre de este reporte va a ser reporte personalizado. Otro atributo más. Esto estamos hablando de los atributos obligatorios. Model, que va a ser justamente el modelo. Habíamos dicho, verificamos, es sale order. Esto para los que empiecen a veces es un poco más complejo. Pero bueno, una vez que se acostumbran al funcionamiento de ODU se vuelve bastante natural. El tipo de reporte. Esto es muy importante. Básicamente porque va a ser, si el reporte va a ser un PDF o va a ser otro tipo de vista. En este caso es un PDF, pero no es simplemente PDF. Sino que es Qweb. Es Qweb-PdF. Básicamente lo que decimos es que el template va a ser Qweb y se va a exportar a un PDF mediante, obviamente, una librería que trae ODU para exportar a PDF. Y lo último va a ser el template justamente que va a traernos para que aparezca acá. Esto lo único que haría sería crearnos como una segunda opción acá abajo, pero todavía nos falta qué es lo que se va a imprimir. Y va a ser el nombre del template. Vamos a ponerle un nombre ahora, que después vamos a, obviamente, a llamar. Ahora, el nombre tenemos que llamarlo completo porque este template puede estar en otro, ¿sí? Y en otro módulo. Entonces, nuestro módulo se llama custom-website, ¿sí? Pueden verlo acá, acá está el nombre. Y vamos a ponerle un nombre a este template que va a ser, por ejemplo, report-custom-template. Como para que se entienda que viene de acá y que lo que va a hacer es imprimir esto. Entonces, recapitulando, hacemos un attack-report, que es un attack de línea, y lleva los siguientes atributos. Un id, que es único para este módulo. Un string, que va a ser el nombre. Si el string corresponde a este nombre que aparece acá, es el nombre que se le va a mostrar a el que va a utilizar el semence. El modelo, que es el modelo donde se va a imprimir, que es esto que está acá. Y el tipo de reporte. Y finalmente, obviamente, el template. Yo diría que, para empezar, utilicen los qwet.pdf, porque lo va a ser lo que van a utilizar normalmente. Y una vez que entren en cancha, utilicen otro tipo de reporte. Ahora, lo que hacemos es hacer un template. Y para esto, ya lo hemos visto en previos videos, usamos la etiqueta template. Template barra template. Abrimos y cerramos, y le damos al template un id. Que es id, ahora sí, no puede ser caprichoso, porque ya lo hemos definido. Y dijimos que se iba a llamar report custom template. No diría todo este nombre. Ahí estaríamos metiendo la pata. Y diría solo esto, ya que esto de acá es el llamado al módulo anterior. Entonces, hacemos report, guión bajo, custom, guión bajo, template. Y ya podemos empezar a hacer nuestro template. Pero lleva unas pequeñas consideraciones. Esto es como todo. Para empezar, dentro de esto, vamos a tener que decirle que esto es un reporte. Así que tenemos que hacer un tcall, que ya lo hemos visto en también previos videos. El tcall básicamente va a llamar a report, que también es un objeto de Odoo, HTML container. Porque sí. Si se lo están preguntando, el lenguaje en que está programado es HTML, el lenguaje de maquetado. Siempre hablemos con propiedad. Tcall es un ataque de apertura y cierre no es de línea. Entonces, adentro, tenemos que empezar a escribir. Y lo que vamos a hacer es hacer otro tcall más. Ya sé que por ahí es mucho, pero es la forma más inteligente de hacerlo. Para que esto nos pueda durar en el tiempo. Y es hacer un tcall a report también. Export. Perdón, export no, external. Y un bajo layout. Todo esto está en la documentación de Odoo y en los manuales de Odoo. No es que uno se lo sabe de memoria. Uno se lo sabe de memoria casi que por el uso. Dentro de esto ya se puede empezar a trabajar. Tiene una estructura que es sumamente simple. Que es mediante dips. Pero sí o sí necesitamos un dip mínimo indispensable. Que tiene una clase también mínima indispensable. Que es page. Todo lo que esté dentro de page. Odoo nos lo va a renderizar. En el formato justamente de page. Pero tiene dos trucos más. Que utilizamos también los dips. Uno previo al page. Y otro posterior al page. Que seguramente se estarán imaginando que son. ¿No? Si están acostumbrados a programar en HTML. Estarán acostumbrados a ver esto. ¿No? Un dip header. Y un dip footer. Entonces esto va a ser la cabecera. Que se va a repetir en todas las páginas del reporte. Y este va a ser el footer. Que se va a repetir en todas las páginas del reporte. Y lo que esté en page. Se va. No se va a repetir. Va a ser directamente de página. Vamos a agregarle contenido. Y ahora volvemos. Bueno bien. Acá estamos. Le agregamos muy poco contenido. Lo que hacemos es. Lo que se suele hacer siempre. Vamos. Como lo que hicimos fue una modificación directa. Sobre los archivos de Odoo. Sobre el código. Y no sobre Python. Lo que hacemos es simplemente. Buscar. Nuestro módulo. Que se llama Custom Website. Agregarlo. Y actualizarlo. Una vez que actualiza. Nos podemos ir a Sales. A Vendas. Coutations. Que sería. Presupuestos. Abrir cualquier presupuesto. Y revisar. El botón de imprimir. Y vamos a ver que nos aparece un botón llamado. Reporte personalizado. Abajo del de Coutations. Que sería el de imprimir el presupuesto normal. Y si le damos a imprimir reporte personalizado. Nos va a salir la misma vista de antes. Y al ver nuestro reporte personalizado. Vemos lo básico. Esto es un reporte personalizado de Odoo. Mi footer. En este caso no imprime el header. Porque este header sobreescribe. Digamos lo anterior. Porque lo trae de otro presupuesto. Pero es simplemente un detalle. Se puede borrar de digamos el Coutation original. Y dejar este solo. O tener un montón. O sobreescribir el header. A todo esto se le suman un montón de opciones de página. De poder utilizar datos de la empresa. Porque en este caso. Fíjense que no estamos utilizando nada. Y si estoy imprimiendo un reporte que siempre se va a imprimir igual. No tiene mucho sentido hacerlo. Si lo vemos de nuevo. Pero imagínense que todos estos datos pueden ser datos que esté trayéndose de acá. Del modelo. Siempre del modelo. Entonces se vuelve muy poderoso. Y por supuesto. Soporta Bootstrap. Así que tiene muchas posibilidades. Si el video les gustó. No olviden dejar un me gusta para hacernoslo saber. Comentar cualquier duda o sugerencia que tengan. Y suscribirse para estar al tanto de nuevos videos. Hasta pronto.